¿Qué pasa chavales? ¿Cómo lo lleváis? Vamos en materia. Os voy a enseñar unas luces LED que se pueden cambiar de color y eso es pata negra. Atentos. Hoy vamos a hacerle una cosita a nuestro querido MR2. Como habéis visto en el título, voy a ponerle unas luces LED en corta y larga porque aquí lo que tenemos, si no me equivoco, es H4 que van ambas unidas. H7 es cuando va la corta y larga separada. Y vamos a ponerle unas luces LED que pueden cambiar de color, que tenemos tres tonalidades. Tenemos blanco, una luz blanca así lo más parecido, creo que son unos 4.000, casi 5.000 Kelvin. Luego una amarilla, que son unos 4.000 y algo, entre blanco y amarillo y una que es completamente amarillo, que yo creo que la temperatura del color puede que esté cerquita a los 3.000 Kelvin o 3.000 algo. Ahora lo confirmo porque tengo aquí la caja. Es algo guay porque simplemente encendiendo y apagando o sea, apagamos, entendemos y podemos cambiar entre los colores. Es algo bastante curioso. Así que os lo voy a enseñar ahora. Esto lo enseñé en Instagram ahora aproximadamente un año. Y sí, he tardado un año en grabar este vídeo. Vamos con ello. Aquí lo tenemos, ¿vale? Estas son las luces. Aquí vienen los distintos tonos. Me había confundido. Tenemos el white son 6.500 Kelvin. El primer que es warm yellow, que no es todavía totalmente amarillo, son 4.300. Y 3.000, eso sí que lo he acertado, es el color completamente amarillo. En función del tamaño en el que lo pidáis, podéis tener también unas que parpadean, pero bueno, eso tiene que ver con si es H7 o H4 o tenía su historia, ¿vale? Unboxing. Aquí tenemos otras queridas luces. Lo siento, el aire y la puerta se ha movido. Aquí las tenéis. Yo ya las usé en el Civic, como digo, ya estuvieron un tiempo puesta. Me gustaría ponerlas más en el Subaru que ponerlas en el MR2, pero es que la cosa es que el Subaru tiene H7, perdón, y esto es H4, así que no puedo montarlo. Por lo tanto, la montan en el MR2 para enseñaros la demostración y que veáis cómo funciona. Yo en el MR2 no me gusta montar luces LED porque tiene una óptica muy grande y es que se ve muy bien. Yo llevo una Ultra Wide de Philips y alumbra increíble. Pero bueno, como quería enseñarle, quería que veáis cómo funciona, porque la verdad, en un rollazo, el poder poner luces amarillas a tu antojo, simplemente girando lo de las luces, bueno, encendiendo y apagando las luces, pues nada, os lo voy a enseñar. Aquí lo que tenemos es, a ver si puedo sacarlo, pues nuestra parte de bombilla, con su disipador y ventilador que estoy viendo aquí abajo. Tío, ¿qué está pasando con el aire? Se está abriendo hasta la puerta ahí atrás. Pues parece esto aquí, Narnia. Y por otra parte pues tenemos nuestro pequeño transformador con el conector y con el conector que va a la propia bombilla. Vámonos en el coche y os lo enseño directamente allí. Para eso, lógicamente, vamos a abrir el maletero. A ver si soy capaz de hacerlo. Pegamos un tironcito. Ya está abierto. Esto es súper cómodo. Increíble que con la derecha se hace esto y con la izquierda no. No, no se hace lo con ninguna. ¡Aguas al cielo! Vale, pues aquí tenemos el motor del MR2 para que veáis. Mira qué maravilla. Se ha abierto. Vale. Por broma. Bueno, no creo que sea necesario cómo explicar cómo cambiar las luces, ¿no? Pero bueno, por si acaso tenéis dudas, pues nosotros aquí tenemos esta tapita de goma. Lo que tenemos que hacer es quitar el enchufe que va del coche a la bombilla, que este es el que vamos a conectar a nuestro transformador y quitamos la tapita de goma y luego lo metemos. Vale, vais a comparar la diferencia, ¿vale? Aquí a la izquierda está montado el ófeno todavía y a la derecha está el LED. Eso es posición. Eso es el LED. Como veis, da un corte recto. Hace un poquito de aro arriba, que es lo que nunca me ha gustado de las LEDs. Pero bueno, el corte recto. Apagamos, encendemos, se pone un poquito amarillo. Y así es como es completamente amarillo. Pues mira el rollazo que se le queda al coche con un faro que alumbra en amarillo. Quizá este coche que es de color amarillo pues quizá no sea el ideal porque al final el coche es entero amarillo, ¿no? Pero en un coche así tipo clásico mola mucho porque podemos tener una iluminación blanca y podemos tener una iluminación amarilla. Entonces yo creo que da el rollo. Os dejaré toda la historia y todo por la descripción por si os da curiosidad. La verdad es que no son súper baratas, pero yo creo que con el punto de vista merece la pena. Y bueno, hasta aquí el bonus. Pero sinceramente que os haya gustado. Si ha sido así pues decídmelo en los comentarios. Y bueno, quería terminar enseñándoles esto porque creo que es algo que es curioso. A mí personalmente en su día me moló. En el Zivi lo gozaba mucho porque tenía un rollo muy clásico. En este coche no me gusta tanto como digo porque alumbra muy bien y creo que amarillo y amarillo no me termina de cuadrar. Pero la verdad tienen un rollo muy muy guay. Así que nada, que mil gracias a todos por estar aquí que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto. Hasta luego. Chau.